Ya sabes, ¿de qué estás? Mañera no tenemos Solo canasta Solo canasta ¿De qué? Y es bebé Es bebé Ah, bañera no andamos No, bañera no tenemos No tenemos bañera, señor No tenemos bañera ¿Qué es nena, nene? ¿Qué es nena? Se ve bien tapadita la carga Ah, sí No, pero por el sonido Ay, qué chula Bien blanquita Qué sweet Como dijo la... Como dijo la Luchi No, la Kate ¿Ese te parece a la Luchi, ve? Si sabes leer No dejaste tu hija tirado Para la mayoría de toda la multitud Para la cara Bueno, no hay bañera No hay bañera ¿Verdad que no me la pueden conseguir? ¿Como conseguir una bañera? Bañera ¿Eso qué es? Es para bañar a los niños Un puerto de plástico así grande ¿Es como un baño? Sí, ajá Ah, bueno Tal vez si un baño Tal vez yo poco, sí Es un baño ¿Un baño? Es así la lluca Sí, es un baño así largo Bueno, está bueno Vamos a ver si podemos conseguir Le conseguimos Si venimos de aquí Entre un mes Es porque le conseguimos Y si no venimos Es porque no lo conseguimos Pero esperen, no es un mes ¿Dónde y usted? Allá a la vuelta Allá a la vuelta Allá a la vuelta Romario dice Lástima que no hay piñata ¿Cuánto vale una bañada, Romario? Una bañada A ver, pero vamos a ver Si se lo podemos conseguir Sí, ya se la va a traer Romario, ya quiere hablar ¿Ah? Abre Pase adelante Pase adelante No tenga Como estoy viendo Que se están regalando ¿Cómo, cómo? No sé ¿Qué es lo que están dando? Pues por ahorita nada No abre catarrera Usted le gusta reírse, ¿verdad? Ah, entonces se río Dice que Este Sí estamos Dando algunas canastas Pero ¿Quién necesita aquí? Solo usted ¿Ah? Yo también Hola Tenemos casa ahí Pero no podemos Agarrar a mordir a la casa No, no, no No vaya a ser eso, señor No va a ser eso Yo una vez agarré mordida La cama Porque ya no tenía que comer Y mire, los dientes Me quebraron de frente Me quedé chimuelo ¿Dónde? Mire, es una placa Mire, esos dientes que tengo frente Ya no son de los míos No me los quebré Y ahora Cuidado, cuiden sus dientes Porque no los desperdician Pero sí necesitamos Necesitan ustedes Sí, como yo No puedo decir Que tengo caso Porque sí tengo ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estoy con mi mamá ¿Quién es su mamá allá? No, allá ¿Usted viene de allá? Sí, de Arrimar Estoy yo con ella No puedo decir Arrimar Sí, porque reposado Mejor reposado Pero Aquí vamos a hacer un servicio Aquí hay buen chisme Venga Aquí hay buen chisme Vendemos víveres Pero a mitad de precio Nada, está mentira A la canasta le viene saliendo Cien Más o menos Sí, y gastamos cincuenta Pero porque eso yo Se lo voy a dar en Choca Mire pues Tenemos un par de canastas aquí El que se exprese bien El que mejore bien Sus sentimientos La necesidad Le vamos a crear una canastilla Vamos a empezar por usted No sé Sí, vamos a ver Tengo necesidad Por lo que pido ahorita Que tengo enfermo Un hijo No tengo como Sacarlo con el doctor Y así Eso va Con medicina ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro Cuatro hijos Ella Ella también Tiene mucha necesidad Sí El nombre Es que tengo dinero No tengo Nada Nada Bueno Entregue una canasta A la doñita Para que ¿Dónde vive usted? Se la voy a dejar Sienta a dejar De una vez Ya puede irse Y disfrute su canasta Muchas gracias Al canguro de Australia Muchas gracias Usted se ayuda A la canguro de Australia Así es Sí, porque Yo tengo una ayuda También Yo veo Los camales También ¿Qué tiene usted, señor? Tiene diabetes ¿Tiene diabetes? ¿Usted es ¿Sola? ¿Viuda? Yo que Tiene viuda ¿Viuda? ¿Dónde vive ella? ¿Dónde vive usted? ¿Sola? ¿Sola? ¿Tiene algún nieto Junto con usted? Es una nieta Es mujer también ¿Y no le ayuda? No No le ayuda Está mal eso Que no le ayuda A los hijos A la mamá Yo tengo un montón De hijos Pero ¿Qué? ¿No le ayuda? Sí, hijo Ya no se acuerdan Que no están El piso Como ya crecieron Ya no se acuerdan Bueno Se ganó una canasta Entrae una canastía Aquí Vamos Y ya Ahorita va con ella Sería dos personas Hay que llevársela A la ambulancia ¿Dónde vive usted? ¿Ustedes qué tiempo Querían una canasta? Sí Te ayudo con el otro No, ella la va a ir No, no le da ¿Qué me lleve? No, porque como usted No lo habíamos visto Hasta ahorita lo veo Pues sí Porque usted no conoce Eso, no lo conocemos Bueno ¿Le va a llevar su canasta Aquí, Daylen A su lugar? Sí, gracias Que lo disfrute De parte del canguro De Australia Sí, así se llama El canguro de Australia Ajá Él dijo que dijeron Así Gracias, pues Allá va la canasta A ver, yo también Yo soy el que acarreo Las canastas Está bueno Vamos, doña Usted me dice Bueno, ahora Quién es el A ver, cuénteme, señor Cuál es su historia Su necesidad Y todo eso No se va Sí, lo que pasa Es que como les digo Yo, verdad Este Yo tengo mi marido Todavía, verdad Ajá Lo que pasa Que como a él Le cayó Centenada De las noches Entonces A él ya no le dan Trabajo En las fincas Y ahorita Tengo mi pantongo Acaba de caer Desde 18 años Pero todavía No le dan Y él lo está Está trabajando Pero apenas Pero apenas Porque también Que hace un mes Y así me iba a morir Entonces Él está yendo Ahorita Para la fuerza Porque le dan Mucha fiebre Y dolor de cabeza ¿Y quién es su hijo? A ver si lo conozco Ronald ¿Usted me lo conoce? Ronaldo ¿Y la de allá Su hija? Es más pequeño También ¿Qué es lo que necesita usted? Que me ayuda Que me ayuda Porque como le digo yo Como a él ya no le dan Ya no le dan Trabajo Como le digo yo Que a él quisiera trabajar Pero ya no le dan Y yo tengo hijos Pero ya no están conmigo ¿Y le cuesta solo a usted? Sí pues Ya no están conmigo ¿Por qué? O sea Ya tienen Y eso ya están aparte Ya también Bueno Regalémosle una canasta Aquí a la doñita Se lo merece Y que lo disfrute yo De parte del canguro De Australia Cualquier cosa Aquí Aquí cada quien Expresó sus sentimientos Su necesidad Si alguna persona Lo ve Y dice ¿Cómo se llama usted? Doña Domingo Río Doña Domingo Río Por ejemplo Si alguna persona dice Yo quiero ayudar A doña Dominga Ya sabemos a quien es Porque por eso yo le digo Cada quien va a expresar Su necesidad Entonces la gente ve Y puede hacer Que les ayude No le garantizo Entonces por eso Cada quien va Hay unos reciben Dicen muchas gracias Nomás Entonces O sea Tienen necesidad Pero no demuestran Lo que necesitan Bueno Muchas gracias entonces Está bien Ahí le van a ir A la doña Domingo Río Y también Ahí estamos Entonces aquí tenemos Otras personas También que están Por acá A ver ¿Quién es el siguiente Que me tiene que decir? Pues yo Vengo a pedir ayuda También ¿Usted quería su Su bañera Nomás? Sí La bañera Su bañera La bañera No tenemos aquí Lo tenemos pendiente Ya dijo Este Miguel Que Él lo podría conseguir ¿Verdad? Ajá ¿Cuántos nietos tiene? Tengo cuatro Démosle una canasta De víveres Aquí a la doña ¿Dónde vive usted? Que se lo vayan a dejar Las patonas Lleva chino De parte del canguro De australia Siempre Sí Muchas gracias Y Dios los bendiga Vaya señor Que le vaya bien Disfrute sus víveres Bueno yo creo que ya Terminamos aquí Hay uno Todavía hay uno Vamos a ver ¿Quién nos cuenta? Yo tengo mis dos nenes Que Mi esposa Trabajando Pero Deje el piso De acá Y Y no Tengo necesidad Y No tengo mamá No tiene papá ¿Hija de quién? ¿Quién era tu mamá? Chacha Chacha ¿Quién es tu hermano? Pero mis hermanos No, ya le busqué ¿Quién es tu hermano? A ver Mencioname Se llama Armando Y el otro Por ahí que está Oh Ellos son tus hermanos Pero A mí Para una ¿Cuántos años Tienes? Tengo 22 años Está duro Si no te regalo Pongo un agua Los chiquitos se quedaron Nosotros nos quedamos Se criaron Se quedaron Sí, se quedaron Ellos son chiquitillas Nosotros los dimos Son varios Hay otros dos hermanos Por ahí también Pero ahora Ya está conmigo Donde dice ¿Aquí? Cerca de la Griselda ¿O con la Griselda Ahí usted? Cerca Cerca Yo la quiero Como mi hija También Porque como No lo voy a decir Que no tiene mamá Ni papá Tampoco no lo voy a Estresar Yo a ella también Sí, cabal Tiene razón Tiene toda la razón Bueno, mire Pues nosotros No tenemos Muchas cosas Sino que simplemente Un poco de vibras Ahí que también Le puede Servir de mucho Y pues en ese caso Pues le vamos a traer A su canasta Para que se vaya contenta Ya pues si hay personas Ya cuando Ya pues hay personas Que necesitan Entonces ya nos buscan A nosotros Nos presentan La necesidad De realmente ¿Cuál es? Ahorita aquí estamos Solo de paso Necesidad tenemos Bastante Por eso Entonces ya sería Otro video Diferente Donde Veamos Veamos bien el caso ¿Qué le pasa? ¿Por qué razón? Por ejemplo Hay muchas personas Que están enfermas Y todo eso Bueno Le van a dejar Su canasta Ya Este Ella Se la voy a entregar Y no sé dónde vive Mejor muéstralo Porque ella no conoce Siempre gracias De parte del canguro De Australia Gracias ¿Ah? Ya salimos Bueno ¿Quién sigue? Hola Hola Viste yo Ahorita en estos días Estoy pasando Yo sí tengo mis hijos ¿Para qué no les voy a decir Que no? Pero el dinero No alcanza Solo alcanza Para comer Solo para comer Para ir uno a correr Con el doctor Seguido No hay uno lo posible ¿Cómo diría usted? ¿Señor? Hoy nomás ¿A quién no? Uno lo posible Hace uno Por ir con el doctor Para que uno Tal vez Como dicen ellos Hay todavía Oportunidad Y Tiene todo el rato Bueno Entonces Vamos De igual manera Siempre lo necesita Chino Dejarle una canastilla A su casa Acompáñenlo con él De parte del canguro Muchas gracias Muchas gracias Yo le agradezco mucho A esa persona Que está colaborando Con la gente Que está enferma ¿Verdad? Ajá Si aquí en este lugar Se aguanta La necesidad Pior cuando uno Va con el médico Ya no paga Sus deudas Para sus bíbex Porque ese dinero Uno lo ocupa Hasta viene Otra que en cena Entonces uno está cancelando Y usted Así viene Muy bien Señor Ahí estamos Entonces Muchas gracias Yo le agradezco mucho A esa persona Que está mandando Las cosas Le agradezco mucho Va pues Señor Que le da bien Ahí va Chino Lo va a acompañar Y a dejar Bueno amigos Entonces vamos a continuar Con el siguiente video Y vamos a pausar hasta aquí Y nos vemos Hasta la próxima Adiós